Hola, ¿qué tal? Querido público, feliz miércoles, ombliguito de semana y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, amanecimos con cielos mayormente despejados, temperaturas que alcanzarán el día de hoy los altos 70. Esto es un regalo de la madre naturaleza para disfrutarlo afuera, ya que poquito a poquito vemos esos cambios en temperatura y el fin de semana tenemos temperaturas que descienden. Así que si van a hacer cualquier tipo de actividad al aire libre, pues hidratarse muy bien, recuerden usar un buen bloqueador solar. También para las personas que sufren de alergias, recuerden que tenemos polen moderado y para las personas que navegan, pues mucha precaución ya que tenemos cambios en los vientos. Ahora, vámonos para las temperaturas, 75 grados para Conérico con mínimas de 63, New Jersey 78 como máxima mínimas en horas de la noche en 62, 78 para Nueva York con mínimas de 65. La humedad relativa se estará sintiendo pues suave en un 59 por ciento y vientos que ingresan más desde el sur dirección sur oeste de 10 millas por hora. Ya para la noche veremos la puesta del sol un poco más temprano a las 6 y 59 con aumento de la humedad en un 74 por ciento. Los vientos que ingresan desde el sur dirección suroeste de 9 millas por hora, pues nos deja la probabilidad de precipitaciones de un 20 por ciento. Así que tenganla muy en cuenta si van a salir pues a disfrutar una buena cena y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias.